En este vídeo pretendo hablar y reflexionar un poco con vosotros o compartir al menos mi punto de vista sobre qué importancia tiene la inteligencia emocional en el mundo de la formación. Para todos los que nos dedicamos a la formación o si tú te lo estás planteando, hay un vínculo muy fuerte entre las emociones y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque seguro que te habrás dado cuenta de que aprendemos mucho más cuando se genera un buen ambiente en el aula. Solo tenemos que pensar y acordarnos de en qué asignatura fue en la que sacamos unas mejores notas. Y si te tomas unos segundos y identificas la asignatura, ¿cómo era su profesor o su profesora? ¿Cómo te hacía sentir en el aula? ¿Y qué tipo de ambiente generaba dentro del aula con todos los compañeros? Posiblemente ese docente o esa docente consiguió sacar tu mejor versión y consiguió sacar que llegaras a disfrutar y amar esa asignatura teniendo un magnífico rendimiento porque fue capaz de generar un buen ambiente en el aula. Con lo cual, una de las primeras cosas que nos podríamos plantear cuando estamos preparando la asignatura es ¿qué puedo hacer para que mis alumnos disfruten de esta asignatura? Porque no solamente es impartirla o presentársela, sino es ¿de qué manera yo la voy a compartir con ellos? ¿Cómo la voy a trabajar? ¿Cómo la voy a poner en juego y voy a hacer que trabajemos de una manera un poco más interactiva? Hay una segunda idea que creo que es muy importante y que me gustaría compartir con vosotros y es que como docentes creo que nos debemos de preocupar no solamente de toda la parte más racional de todo el contenido que tenemos que hacer y de cómo lo vamos a compartir con ellos sino que debemos de preocuparnos un poco de chequear el estado emocional de la clase antes de empezar Hay veces que las personas no van a estar preparadas o en su mejor estado emocional para recibir información o incluso quizás ni siquiera tú mismo como docente o como profesor lo estés Con lo cual, yo te invito antes de arrancar tu siguiente clase que te hagas un par de preguntas Por un lado es ¿cómo estoy ahora mismo? ¿Cómo me siento ahora mismo? ¿Cuál es la razón por la que me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que puedo hacer para sentirme mejor? Porque si yo no me siento bien, hay una premisa que dice que para recibir hay que dar Esto en formación lo tenemos muy claro Queremos recibir atención de los alumnos, queremos recibir esfuerzo, queremos recibir implicación Pero para recibir nosotros tenemos que dar Lo que ocurre es que cuando nosotros damos, nosotros damos lo que tenemos dentro Para dar hay que tener Y uno da lo que tiene dentro Si yo hoy no me siento bien como docente Lo que voy a trasladar hoy en el aula, lo que les voy a dar a los alumnos hoy No van a ser cosas buenas Porque yo no me siento bien Puedo tener mucha capacidad técnica, puedo ser muy bueno en la materia en la que estoy impartiendo Pero si yo no me siento bien, no voy a dar la mejor clase que yo hoy soy capaz de dar Y una vez tengo esto chequeado, que solo me corresponde a mí, a título individual Yo me puedo plantear cómo se siente la clase Y hay veces que no somos conscientes de que igual estamos trabajando Tenemos clase a las 4 de la tarde, a las 4 y media y las personas no tienen la energía suficiente Para poder recibir determinadas informaciones o un lunes a las 8 de la mañana Pues por qué no intentar romper el ritmo de las personas Sorprenderlos con alguna pequeña actividad Alguna pequeña dinámica al comienzo de la clase Que dure 2, 3 minutos, 4 Que active a las personas Y cuando las hemos puesto en un estado emocional adecuado Entonces comenzamos la clase Y arrancamos Y seguro que ellos van a ser mucho más receptivos A cualquier cosa que nosotros les tengamos que trasladar Bueno, el último tip que me gustaría compartir con vosotros Es el de preparar e incluso presentar las asignaturas El contenido de la materia que estés compartiendo con ellos De una forma en la que las personas se sientan bien interactuando con ellas Para esto a mí hay una serie de chequeos de una serie de aspectos Que es muy importante que hagamos Antes de comenzar a meternos en faena Dentro de la asignatura Y sería, por ejemplo Para mí es muy importante Conocer cuáles son las expectativas de las personas Cada que yo les voy a impartir clase hoy ¿Qué es lo que esperáis de esta asignatura? ¿Qué os gustaría aprender? Para gestionar y generar un buen clima en el aula Para mí es muy importante fijar unas reglas de convivencia dentro Oye, qué cosas van a estar permitidas en el aula Y qué cosas no están permitidas ¿Vale? Para ello También luego tendré que incentivar Que las personas quieran participar y se sientan bien Dentro de la sesión Y para ello prepararé buenas dinámicas ¿Vale? Prepararé buenas dinámicas que les hagan, por ejemplo Aprender mientras se divierten O mientras estamos compartiendo momentos agradables Porque cuanto mejor me sienta Mejor y más voy a aprender ¿Vale? Para mí también es muy importante una cuarta idea Y es generar entornos interactivos ¿Vale? Porque cuanto más interactiva sea la asignatura con ellos Cuanto más participen Más van a aprender Incluso llevado al extremo En muchas ocasiones Se ha hecho que los propios alumnos Participen del propio proceso ¿Vale? Y es algo tan simple como De, no sé, asignar determinados temas A determinados equipos o personas Y que ellos sean los encargados y responsables De prepararse esa asignatura Y de formar al resto de compañeros Porque ¿Qué puede involucrar más? ¿Y qué puede ser más interactivo? Que los propios alumnos Formando a otros compañeros Yo estoy aprendiendo Mientras me lo estoy preparando Para enseñar a otros Y además luego me formo Porque otro compañero Otro igual a mí Me lo está explicando ¿Vale? Así que espero que estos pequeños tips Os puedan ayudar Para generar entornos de aprendizaje Pues bueno, un poco más estimulantes Desde el punto de vista emocional Y que, bueno Os hayan ayudado Para manejar y hacer Mejores vuestras sesiones Y mejores vuestras clases